Entregué mi corazón Quise seguir junto a ti, aunque no es fácil guardar silencio Por eso no me alejé, a tu lado me quedé Y ahora debo pagar el precio de verte y no poder Sentir tus labios y poder tocar tu piel Si solo somos amigos, acepto mi destino, pues no puedo vivir sin ti Voy a seguir a tu lado, siempre iré con cuidado hasta que sientas algo por mi Seguiré en tu camino, contigo, y el tiempo dirás si seremos solo amigos Tus ojos dicen que sí, pero tus labios que no, no me pidas que lo entiendan Que estás muy bien como estás, que luego me llamarás, la inspiración me cierra la puerta Que entre canción y canción romperá su corazón, parece que el amor no es perfecto Tú no te olvidas de mí, yo no me olvido de ti, cambiemos el final de este cuento De verte y no poder sentir tus labios y poder tocar tu piel Si solo somos amigos, si solo somos amigos, acepto mi destino, pues no puedo vivir sin ti Voy a seguir a tu lado, siempre iré con cuidado hasta que sientas algo por mi Seguiré en tu camino, contigo, y el tiempo dirás si seremos solo amigos Y solo el tiempo lo dirás, yo que voy a dormir por cien años Y solo el tiempo lo dirás, para sentir tus besos al despertar Y solo el tiempo lo dirás, cada noche estarás en mis sueños Y solo el tiempo lo dirás, cada noche estarás en mis sueños Si solo somos amigos, acepto mi destino, pues no puedo vivir sin ti Voy a seguir a tu lado, siempre iré con cuidado hasta que sientas algo por mi Seguiré en tu camino, contigo, y el tiempo dirás si seremos solo amigos Si solo somos amigos, acepto mi destino, pues no puedo vivir sin ti Voy a seguir a tu lado, siempre iré con cuidado hasta que sientas algo por mi Seguiré en tu camino, contigo, y el tiempo dirás si seremos solo amigos